Bueno, estamos esta semana en la semana 1 del Club de Lectura en el blog Mujer Verdadera y nosotras quisimos sentarnos a hablar un poquito de este capítulo y como cada una vive en un lugar diferente, nosotras Laura y ellos vivimos en estados diferentes y Patricia vive en un país diferente, entonces nos sentamos cada una en nuestra sala, pero a nivel virtual. Así que gracias Laura y Patricia por acceder a esta invitación. Gracias a ti por invitarnos. Ustedes son las mujeres mayores de las que más he aprendido en mi vida, así que de verdad que estoy muy, muy feliz. Y mira, hablando de Tito 2, tú eres la que ha traído luz y sol a este grupo, pues también nos falta la juventud alrededor de nosotras, o sea que así como es un privilegio para nosotros tenerte. Bueno, pues en esta semana vamos a estar hablando en el blog de los primeros dos capítulos, que es Una Mujer Adornada y que Adorna, y el segundo capítulo, La Doctrina, Tú y Tito 2. Si ustedes pudieran pensar, ¿cuál fue la enseñanza más importante de estos capítulos? ¿Qué ustedes me dirían? Bueno, a mí me encantó algo que Nancy dijo en el primer capítulo, que ya yo lo había entendido, pero me encantó ese ejemplo que ella puso cuando ella dice que Robert, su esposo, cuando se casó con ella, le decía continuamente lo hermosa que ella era y la encontraba hermosa aún cuando ella no se sentía hermosa, cuando ella no estaba vestida linda, cuando ella no estaba maquillada, pero que ese amor de Robert la fue a ella embelleciendo hasta el punto que ella tenía un resplandor, que la gente se lo veía. Entonces, qué bello cuando uno ve esto también, lo has pasado ahora a la relación de nosotros con Cristo, que su amor nos embellece, nos hace sentir amadas, y entonces por eso queremos lucir hermosas para ese ser tan maravilloso que nos ama. A mí lo que me gustó fue la parte que decía que es de mujer a mujer, vida a vida, día tras día, pero no puedo dejar de reconocer que para mí durante muchos años esta fue una enseñanza que yo me rehusaba a abrazar y ni siquiera a verla. Yo decía, no, es que yo no necesito más relaciones, yo tengo suficiente con mis hijas, yo no quiero más hijas espirituales. ¿Qué es eso de madres e hijas espirituales? Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que yo veo su paciencia en su trato conmigo y cómo cuando llegó como el tiempo de yo ya tener más edad, más madurez, de que mis hijos crecieron, él abrió como con un farol, como un faro, esa luz poderosa sobre esa verdad de que ese es el modelo. Y me lo confirma día tras día, ese es el modelo. Yo quiero que las mujeres se adornen en base a una relación, o sea, relacionándose unas con otras. Amén. A mí me encantó el hecho de que al final de cuentas, si nosotras no tenemos un concepto claro y correcto del Evangelio, vamos a adornar otra cosa y vamos a hacer un trabajo completamente diferente que el que Dios nos ha llamado a hacer. Y por eso pienso que lo más importante al inicio de este libro es que nosotras podamos tener ese fundamento claro, que es el Evangelio, para entonces poder adornarlo juntas. Y si ustedes pudieran compartirme acerca de una mujer mayor que les ha bendecido, una madre espiritual que Dios le haya provisto, ¿quién sería? Bueno, en mi caso, yo, como nosotros somos primera generación de cristianos, yo me convertí a los 20 años, yo no tengo, y no había esas mujeres maduras, piadosas. En cuanto al modelo de la domesticidad y de todo lo que es el hogar, la crianza de los hijos, yo te puedo decir que yo lo hacía porque yo lo vi, yo lo vi vivido en mi casa. Entonces, por eso tú decías, que lo encuentro muy importante, la importancia del Evangelio. Porque yo puedo ser una farisea, yo puedo ser una legalista y hacer todos los deberes de Tito II sin un corazón para Tito II. Pero la verdad que como mujer mayor, hoy en día, la persona que ha tenido una mayor influencia sobre mí, a pesar de la distancia y siendo, yo diría, a través de la tecnología, es Nancy. Sí, porque yo he tenido que bañarme en todos sus libros, en todos sus programas y definitivamente, aunque yo hoy en día tengo mujeres mayores a mi alrededor, ella marcó mi vida a través de sus enseñanzas y a través de sus libros y ni siquiera personalmente. O sea, yo no puedo decir que yo tengo una relación personal que Nancy me mentorea como una mujer Tito II al lado de otra, pero ella me ha marcado de una manera muy especial. Así es, yo puedo decir lo mismo que tú, Patricia, porque yo tuve una mamá también que era muy de su hogar y pude aprender muchas de esas cosas con ella, pero totalmente separado de toda esa enseñanza de Tito II porque, por supuesto, ella no conocía la palabra, ni yo tampoco. Fue ya conociendo la palabra que pude entender de qué significa, qué significa realmente la relación de Tito II. Y como tú dices, yo tengo que decir igual, o sea, por lo mismo que tú dices, no habiendo personas a nuestro alrededor que con años y años delante de nosotros, mayores que yo, Nancy fue la persona que me discipuló a distancia. Yo también puedo decir que Elizabeth Elliot ha marcado mucho mi vida, al igual que Nancy, que como tú dices, no son personas que conocemos personal. Bueno, en el caso de Nancy sí, pero en el de Elizabeth, no la conocía personalmente, pero sus libros me han instruido mucho. Y a nivel personal, yo diría que la persona que más ha ministrado mi vida eres tú, Patricia, porque tú eres la hermana mayor, me llevas muchísimos años en la fe. Yo pensaba que iba a decir muchísimos años. Y era la persona que estaba ahí al lado de mí cuando yo me convertí y que me enseñaba muchas cosas. Y yo recuerdo que en mi madurez y en mi orgullo, yo le rebatía cosas y ella me dejaba tranquila y dejaba que Dios me fuera enseñando poco a poco. Sí, pero como somos, es como desde ahí en la carrera, tenemos mujeres que van mayores que nosotros, unas que van al lado de nosotras y otras que van detrás, que son aquellas que son más jóvenes. Pero es cierto, creo que ahora esta generación de creyentes que va subiendo tiene la bendición de sí tener mujeres mayores, porque ya en muchas reuniones yo me siento como una mujer bien mayor, donde todas las que me rodean son jóvenes. Y yo digo, wow, yo soy estanciada. Algo que realmente en nuestro equipo de trabajo es que hay de varias edades. Y como tú dices, Patricia, yo siento que corremos esta carrera juntas. Aunque estemos a distancia, estamos continuamente conectadas y algunas delante, otras detrás, y ahí vamos todas juntas filándonos unas a otras y tenemos esas relaciones que estamos viendo. Así es, me siento tan identificada con eso que tú dices, Patricia, porque para mí ustedes son mujeres que de diferentes maneras me han mentoreado. Antes, en mi caso, Laura, que estábamos juntas, vivíamos en el mismo lugar, bueno, ya en dos ocasiones, pero aún en la distancia, ustedes siguen siendo de influencia para mí. Pero en mi caso, que ahora estoy aquí en este estado, qué bueno también saber que a nivel local yo necesito una mentora, porque a veces pensamos que todo lo podemos hacer por internet y por las redes sociales, pero realmente me confronta mucho el hecho de que yo necesito ir en mi iglesia local y buscar una mujer mayor, que a lo mejor no está en mi círculo, en lo que estoy acostumbrada, pero sí me reta porque está viendo mi vida todo el tiempo y está viendo mi caminar de cerca, que eso es lo importante. Así es, Betsy. Lo que nosotros estamos planteando virtual de Nancy no es el ideal de Tito II. El ideal de Tito II es una persona que está a tu lado, en tu iglesia, que te conoce, que puede caminar contigo, que puede levantarte cuando tú caes, que puede corregirte cuando necesitas ser amonestada. Es una persona, como decíamos, de mujer a mujer, día a día, pero cerca, no lejos. Así es. Entonces, ya que hablamos de cómo ustedes han sido bendecidas en ese sentido, ¿por qué ustedes creen que es importante desarrollar esas relaciones con mujeres más jóvenes? Y quizás ustedes pueden animar a mujeres de su edad, mujeres maduras, adultas, que puedan abrazar este modelo y buscar una mujer más joven. Así es. Betsy, algo que a mí me pasó cuando entendí todo esto de la feminidad bíblica, y creo que lo he compartido en los medios, de cuando fui al Truman 2008, yo pude entender ese llamado que tenemos como mujeres mayores para invertir en la próxima generación o en personas alrededor nuestro. Yo era una persona que vivía para mí. Yo me preocupaba por mí, por mis cosas, por mi familia, por mi tiempo, y para mí fue un proceso darme cuenta que yo no me pertenecía, que yo tenía que vivir para otras personas. Entonces, yo animo a las personas de la edad nuestra que quizás tienen el nido vacío, que quizás tienen el tiempo y tienen en su iglesia personas más jóvenes que se inviertan en la vida de una o dos. No tiene que ser muchas. Al contrario, siempre recomendamos que no sean muchas, porque no le puedes dedicar el tiempo. Pero al menos de una a tres muchachas más jóvenes con las que tú compartas tu vida y el evangelio se vive en medio de relaciones. No se vive aislado. Entonces, para mí ha sido una gran experiencia y de mucha satisfacción las relaciones que he hecho a través de los años con mujeres más jóvenes. y todavía conservamos la amistad. Han durado un tiempo, algunas siguen escribiéndome todavía, con algunas hablo a menudo, pero siempre he tenido personas a ese alrededor con la que tengo esa relación y ha sido de mucha satisfacción. Y yo creo que la razón por la que Dios ha dejado ese modelo de mujer mayor que debe animar y enseñar a una más joven es porque los años traen una sabiduría, sobre todo vividos en el evangelio. Hay un cúmulo de experiencias, de cosas vividas, cuando una mujer ya se casó, crió sus hijos, tiene tantos años con un marido, con una casa, y por eso es que a esta joven que viene con tanto ímpetu y que tiene muchas veces una cabecita que no está pensando muy claro, es muy bueno que ella pueda venir y decirle ¿cómo usted hizo eso? ¿y qué usted hizo? O uno mismo, animarse y simplemente tener una conversación. Yo me sorprendo de las conversaciones que simplemente son vamos a hablar de esto y surge el tema y después me dicen ¡ay, gracias! ¿cómo? ¿usted no se imagina lo que significó? Y tú dices ¿y qué fue lo que yo le dije? No, no fue lo que... Es esa experiencia y esa gracia que Dios te da en el momento que tú la necesitas para hablarle a esa persona sobre lo que ella necesita. Y aún así nuestros errores. Exacto. Y en el caso de las mujeres más jóvenes para eso necesitamos un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a recibir porque en el contexto de una conversación casual nos estamos llevando muy bien y todo maravilloso pero cuando esa mujer mayor ve algo que tiene que corregir a mí nunca se me olvida una... en una ocasión que Laura fue a mi casa y mi casa estaba vuelta un desastre. O sea, no era que... yo no creo que era un desastre sino que no se notaba que había una mujer ahí y cuando ella... ya Dios había tratado eso en mi corazón así que cuando ella me lo dijo para mí fue fue duro porque nunca me imaginé que ella me iba a decir eso y me dijo Bechi tú tienes que ocuparte más de tu hogar y realmente necesitamos un corazón enseñable porque no solamente es para animarnos positivamente sino también para confrontarnos y para apuntarnos a la verdad. Finalmente porque se supone que esto es una conversación corta pero entre mujeres es difícil y que podamos hablar poco pero finalmente hablamos de relaciones de la importancia de relacionarnos unas a otras pero ¿qué rol juega la doctrina en medio de todo esto? Porque me encantó la frase que Laura resaltó mientras hablábamos ayer que dice la doctrina es veraz y correcta es también buena y hermosa o sea ¿cómo la doctrina se relaciona con esas relaciones? Bueno la doctrina es fundamental pero porque esto debe vivirse en el contexto de una iglesia esta mujer estas mujeres están bajo la enseñanza de un pastor y de una iglesia que enseña sana doctrina domingo domingo tras domingo y en las reuniones que tenga entonces esa doctrina que esas mujeres aprenden y que ellas mismas aprenden a través de su lectura y su estudio de la palabra se traduce en una vida nosotros actuamos conforme a las ideas las ideas tienen consecuencias y nosotros actuamos conforme a la información que tenemos en la mente y por eso el llamado de la palabra es constantemente a no dejarnos amoldar sino a renovarnos en el entendimiento mediante esa palabra entonces una mujer con una doctrina pobre con una doctrina débil como dice John Piper es una mujer débil ella y yo diría más es una mujer peligrosa porque me da tristeza pero eso realmente es lo que vemos hoy en día mucha doctrina mala o sea doctrina que no es sana que se traduce en vidas que no dan honra y que no adornan el evangelio así es y todos vivimos de acuerdo a una doctrina buena o mala entonces la doctrina que tengamos tenemos que asegurarnos que sea buena para que nuestra vida sea buena y correcta y vivamos correctamente no hay es importantísima la doctrina que se hace pero a mí cuando leí el capítulo me llamó mucho la atención esos dos peligros que corremos en cuanto a la doctrina primero tener una doctrina mala que nos haga vivir de manera incorrecta en nuestra familia y en fin en nuestra vida en nuestra manera de vivir pero también cuando la doctrina se convierte en un arma y ahora yo me la paso criticando a otros y me vuelvo como con autojusticia pensando que tengo la verdad y los demás no y Nancy decía que la buena doctrina es hermosa entonces y tiene que verse en amor hacia los demás entonces que Dios nos dé ese amor por la doctrina correcta pero también un amor por los hermanos amén me veo tan reflejada en eso porque bueno hace 10 años yo tenía una doctrina muy mala y eso se evidenciaba en mi vida porque yo vivía para mí y para mis ídolos pero por la gracia de Dios que el Señor me ha dado un entendimiento del Evangelio ahora yo conozco la sana doctrina eso puedo evidenciarlo en mi vida pero como dice Laura yo puedo ahora hacerme juez de todo el que no conoce lo que yo conozco y entonces volverme una farisea entonces que el Señor nos ayude a mantener el balance a mantener nuestros corazones llenos de verdad gracias ¿tú quieres decir algo más? no sé las que tuvieron la oportunidad de escuchar a Mary Cassian en Revive 17 su ilustración fue poderosa esos dos vasos la doctrina es esa agua que bebemos diariamente de la palabra todas queremos beber agua limpia y nosotros no queremos ni un poco de contaminación en el vaso de agua que nos estamos bebiendo porque un poco puede enfermarnos a sí mismo un poco un poco de levadura un poco de algo dañado como dice la escritura leuda daña toda la masa entonces debemos observar lo que creemos y como decía como dicen ustedes dos que dice que es lo que dice la palabra eso debe traducirse en humildad y extender dar de gracia y extender gracia la misma gracia que nosotras hemos recibido Amén cuanto me gustaría unir en esta conversación a todas las mujeres que están leyendo el libro pero algo que sí queremos hacer es invitar a todas las que están viendo este video a que puedan enviarnos un video de qué cosas están ustedes aprendiendo en estos dos capítulos porque nos encantaría compartirlo en las redes sociales porque esto no se trata solamente de aprender de Nancy o de Laura o de Patricia sino de que todas podamos aprender unas de las otras así que gracias Patricia gracias como realmente les digo Mapati Malau las quiero mucho y gracias por enseñarnos tanto un abrazo a todas Dios te bendiga bye 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 Música Música Gracias por ver el video